hola hola cómo están todos ustedes amigos y amigas cómo están cómo se encuentran sean bienvenidos a este canal de historias impactantes con su amigo con su amigazo el calaquín calaquinero el día de hoy este es un vídeo de un fenómeno amigos y amigas un fenómeno que pues sucede en lo que es el estado de puebla municipio de juan bonilla se trata de nada más nada menos que de un fenómeno impactante un fenómeno insólito pero qué es esto amigos y amigas la tierra se abre sale agua brota agua qué es lo que está pasando bueno amigos y amigas este fenómeno es un socavón el cual según autoridades se debe a una falla geológica afortunadamente este fenómeno pues ocurre en una área de cultivo por lo que no afecta a la población sin embargo el área ya ha sido resguardada en un inicio este socavón pues comenzó con 5 metros de diámetro ahora pues tiene una magnitud de 70 metros de diámetro poco a poco se fue haciendo más grande así luce en estos momentos se sigue investigando para saber con una mayor precisión las causas que provocan este fenómeno ustedes qué opinan amigos y amigas dejen algo en los comentarios respecto a este evento inusual bueno hasta aquí este evento impactante que sucede en el estado de puebla gracias por su atención cuídense mucho hasta pronto bye bye